Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Samu. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para hacer pollo frito estilo Oaxaca. Vamos a ellos. Vamos a necesitar un pollo entero que ya está partido en piezas y debe de tener pellejo o piel. También vamos a necesitar que esté bien seco. Lo vas a secar con servituallas de papel. Para preparar el pollo primero vamos a necesitar una taza de agua, dos hojas de orégano, unas hojitas de hierbabuena frescas, tres hojitas de laurel, un pedacito de cebolla, una cucharadita de sal de grano, dos dientes de ajo. Y para preparar el marinado que le vamos a agregar al pollo y que vamos a molcajetear, vamos a necesitar 30 mililitros de vinagre de manzana, una cucharada de sal de grano, una cucharada de aceite de olivo, 10 pimientas pequeñas, 20 pimientas gordas y 6 dientes de ajo grandes. Y para freír el pollo vamos a necesitar suficiente aceite y para aromatizar el aceite vamos a necesitar un diente de ajo y un pedacito de cebolla. Vamos a la preparación. En esta ollita vamos a poner a cocinar el pollo. Vas a agregar la taza de agua que te pedí. Y vas a agregar todas las hierbitas de olor. En este caso vas a agregar lo que es el orégano, las dos orejitas, la hierbabuena, las tres hojas de laurel, el pedacito de cebolla, los dos dientes de ajo y la cucharadita de sal de grano. Le vas a prender al fuego y le vas a tapar. Vamos a esperar a que empiece a hervir para poder empezar a agregar lo que es el pollo. Ya empezó a hervir las especies que agregamos aquí. Es hora de agregar las piezas de pollo. Te voy a aconsejar que las pechugas sean las que pongas siempre mejor abajo. Las que siempre sean más grandes las piezas para que se alcancen a cocinar son las que tardan más. Estas van a soltar bastante jugo. Por eso es que nada más le vamos a agregar la taza de agua. No más. Vas a ver cuánto va a soltar en caldo. Y vas a tapar. Vamos a esperar a que dé un hervor completo cuando suelte el primer jugo y a partir de ahí vas a contar nada más 20 minutos. Acaba de empezar hasta a dar el hervor y como se pueden dar cuenta lo que se alcanza a ver, es que ya está soltando los jugos el pollo. Vamos a empezar a contar a partir de ahorita 20 minutos. Vamos a darle 20 minutos. Vamos a seguir con la preparación. Mientras, en un molcajete vamos a ir triturando todas las que son las pimientas. Vas a agregarlas. Las pimientas gordas y las pimientas pequeñas. Junto con la cucharada de sal de grano. Y vas a empezar a molcajetear. Vamos a tratar de que quede muy bien pulverizado. Ya quedó bien integrado y bien pulverizado todo. Ahora vas a agregar los dientes de ajo. Ya se molió perfectamente bien el ajo y todos los ingredientes. Ahora vamos a agregar el vinagre. Y vas a agregar la cucharada de aceite de olivo. Esto es para que se le adhiera bien los sabores y todos los ingredientes. Vamos a esperar a que salga el pollo. Ya pasaron los 20 minutos. Vamos a apagarle al pollo y lo vamos a sacar. Ya vieron cuánto caldo soltó. Nada más de una tacita que le echamos de agua. Lo demás es el puro jugo que soltó el pollo. Vamos a irlo sacando pieza por pieza. No debes de dejar que se cocine demasiado. Porque se te puede desbaratar a la hora de freírlo. Es importante que nada más le des 20 minutos. Vamos a dejar que se enfríe un rato para poderle agregar a cada pieza el marinado que hicimos en el molcajete. Ya pasaron 10 minutos. El pollo ya se enfrió un poco. Vamos a empezar a agregar el marinado a cada pieza de pollo. Esta receta la hacía mi mamá. Es una receta de mi mamá ya que mi mamá era de Tustepet, Oaxaca. Ella fue la que me enseñó a hacer esta receta. Yo no le voy a agregar harina ni nada a este pollo para que según no se pegue. No se te va a pegar porque lo voy a hacer en un sartén de teflón. Bueno, este pollo ya quedó bien impregnado. Prácticamente le eché todo. Si se dan cuenta, aquí son medidas exactas. Lo vas a dejar reposar un rato. Vamos a poner a calentar de una vez el sartén donde voy a freír el pollo. Ya aquí, ya puse a calentar el sartén con bastante aceite. Vamos a agregar el pedacito de cebolla. Esto es para aromatizarlo. Y el diente de ajo. Recuerden, es dorar, no quemar. Vamos a sacar ya la cebolla y el ajo. Para empezar a agregar el pollo, le vas a bajar un poquito a la lumbre. Vas a empezar a agregar el pollo y las vas a empezar a freír por el lado de la piel. Le vas a bajar. Esperemos que se dore, no que se queme. Recuerda, es dorar, no quemar. Le vas a subir al fuego. Y aquí vamos a dejar que se dore un poquito. Han pasado siete minutitos que está a fuego bajo y le vamos a dar la vuelta. Ahora que se dore del otro lado. Miren qué bonito dorado tiene. Hay unas que todavía les falta porque como lo puse en la hornilla pequeña, les falta más dorado de un lado. Esas por eso las volví a dejar igual. Las que veo que les falta, las vuelvo a dejar igual. A mí me gustan las alitas que se doren más. A las otras piezas todavía les falta. Como estas fueron las primeras. Ya debes de ir preparando un refractario con una servitualla de papel para que se vayan escurriendo de la grasa. Ya vamos a ir sacando algunas piezas. Esta ya está, está bien doradita. No se pegó nada. Vamos a dejarlas en un refractario con una servitualla para que se vayan escurriendo de la grasa. A mí me gusta que quede el pellejito bien dorado. La pechuga la partí en cuatro. Ahorita le subí bastante la lumbre porque ya quiero que se doren, ya tengo hambre. Ya quedaron listas mis alitas. Las voy a sacar. Así es como me gustan a mí. Doraditas. Doradas, no quemadas. Pues ya quedó listo todo el pollo. Ya está todo frito. Ahora lo vamos a presentar. Pues ya terminé de freír el pollo. Espero te haya gustado esta receta. Realízala. Espero ver tus comentarios. Y recuerda suscribirte. Toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todas las recetas que yo suba. Espero verte pronto. Y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!